Hola, bienvenidos de nuevo a XCOM 2 Y definitivamente no he tenido que reiniciar el live stream porque no ha pasado nada raro en absoluto, es mentira Así que esta primera parte del principio no la he hecho ya antes definitivamente que no Pero bueno, básicamente tenemos que coger suministros y poco más, así que no pasa ni media Y una cosa que tengo que hacer importante, reclutar personal Que aunque esto va a ser caro y no es ideal Voy a comprar un ingeniero Porque me van a empezar a hacer falta, en el long war te empiezan a pedir que tengas cierto número de ingenieros No recuerdo en el juego normal si te pedían cierto número de ingenieros para las cosas Pero hace un montón que no juego a XCOM normal Solo juego exclusivamente long war y solamente el principio una y otra y otra vez Pero bueno, que sí, ahora gano menos información y eso es malo Porque Advent se ha dado cuenta de que nos gusta mucho la información Queremos toda esa deliciosa información Pero bueno, tengo un ingeniero más, eso es bueno Y voy a empezar a llamar la atención, aunque todavía aquí hay fuerza 1 La vigilancia ya es 2 No, aquí también es vigilancia 2 Digo, voy a empezar a llamar la atención aquí, pero como me deje aquí a la Avenger No sé si va a ser ideal para nuestros veteranos que están ahí haciendo cositas Pero no, mira, vamos a bajar aquí abajo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pero el caso es que me van a empezar a pedir cierto número de ingenieros Oye, ¿estás picando algo? Agradezco que reclute nuevo personal para el equipo de ingeniería Pero tenemos personal a la espera de que les asignen una tarea Que sí, que sí Bla, bla, bla Bla, 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 bla Ya, que no me había dado cuenta, nena, no te preocupes Ya le pongo a acabar ¿Ves? No me había dado ni la más mínima cuenta Pero el caso es que ha habido un problema Que puede que se repita Y vamos a ver Primero, seguir entrenando Porque la gente tiene que entrenar Siempre entrenar Lobo solitario Y ahora esto Aquí es donde lo más probable Que pasen cosas raras Que ahora explicaré Vale ¿Ha ocurrido? Ya veremos si ha ocurrido Efectivamente A ver Que he reiniciado apuesta por esto Pero va a dar exactamente lo mismo Porque no me ha hecho ni puñetero caso Es una cosa que no debería hacer Porque hemos tenido malas experiencias con los mods Pero es que cada vez que entro a Steam Lo primero que hago es mirar la workshop de XCOM 2 A ver si hay algo nuevo Me encanta así A ver qué han hecho nuevo Me encanta golismear Y me encanta activar mods para probarlos en la partida de prueba Y luego desactivarlos El caso es que alguno de los mods genera Archivos de configuración Que yo creo que eso no se borra Y el caso es que Siguen como activados Aunque el mod no esté activado Con lo cual luego Claro Estoy jugando Estoy jugando con fuego Luego puede que algún mod Tenga algún problema de compatibilidad O que se líe parda de alguna forma Y eso no es ideal Pero es que me encanta Es una cosa que no debería hacer Pero hago Entrar al Al este de Long War Y este mod Esto honestamente no sé ni de qué mod es Pero un sable láser Y esto Son las armas de Genji Porque por qué no De hecho La Odachi tratada Se supone que es la mejora de la Odachi Porque se puede mejorar Porque por qué no Si quieres utilizar el arma Con el aspecto este Que se pueda mejorar Para que Siga siendo un arma válida Pero O sea que tengo la tratada Pero no tengo la primera Esto es muy bizarro Esto no debería salir Pero sale Y estas ya son las armas normales El caso eso me pasa por activar mods Y luego desactivarlos Pero de alguna forma Se quedan ahí residualmente Y espero que no genere ningún conflicto Y digo Voy a probar a reiniciar el live stream No vaya a ser que Se desactive de verdad De probar a activar Desactivar Todo Pero no Da lo mismo Pero bueno Estas son las armas normales Y las hachas Que nunca jamás utilizaré Porque no me gustan Honestamente Y para mi próxima partida Seguramente las quite Porque Es que no las uso Pero bueno Armas que no se quieren Terminar de desactivar Por si acaso Como técnicamente El mod no está activado No las voy a comprar O a fabricar No vaya a ser que ocurra algo Dios no lo quiera Pero bueno Sionica He decidido que voy a Tengo autosias que hacer Pero como tardan bastante Voy a empezar por la Sionica Y aunque no es una cosa Que suelo hacer normalmente Vamos a hacer la Sionica rapidito Ya que tenemos el hueco Para la Sionica Mira en 10 días Fantástico La podemos construir de inmediato Y Y eso Y ya está Y empezamos a Y contratamos ya A Keanu Reeves Y que nos haga cosicas Pero bueno El caso es que puede O puede que no se vaya A liar parda con los mods Quien sabe De todas formas Tenemos de tiempo límite Hasta Hasta cuando Hasta que salga El DLC De la guerra de los De los Como se llame De la guerra de los elegidos Que no sé si en realidad Lo han traducido al español Pero vamos War of the Chosen Guerra de los elegidos Y todo eso Y estos como no son elegidos Ni son nada En cuanto salga el DLC Seguramente los mods Van a dejar de funcionar Todos Se va a liar parda Furia y fuego Efectivamente Puede que ocurra Y entonces A saber Ni de coña Puedo hacer esta misión Demasiado poco tiempo Así que Por ahora Tenemos como tiempo límite Eso Y me gustaría De verdad Hacer la misión De invadir la La nave Invadir la nave No Invadir el sitio Por lo menos Liberar una región Es mi meta Por lo menos Y luego De todas formas Guardaré los mods No vaya a ser que De alguna forma Sigan siendo compatibles O algo así Y con desactivar Que lo dudo mucho Con desactivar La guerra de los elegidos A lo mejor funcionan Y a lo mejor Podemos continuar esto Pero no Tengo Muchísimas esperanzas Objetivos Llamar la atención De Adven Es tentador Pero tengo demasiado Poco tiempo Lo siento mucho Y a ver si empieza A bajar la fuerza Por ahí Ah Has aprendido ya La cosa de aprender Pues sigue aprendiendo Cosas Si todo el mundo Aprender El saber No ocupa lugar Sigiloso Fantástico Son O sea Que van a ser Tengo más o menos Las combinaciones De clases Pensadas Comando ninja Asalto No Asalto no Los Los tíos De las armas Tochas No se llaman Fusileros Se llaman Asaltos No Va de igual Pero bueno Escuela tácticas De guerrilla Ok Aquí También podemos hacer Cosas Casi de inmediato Y tengo dinero Más o menos Es una cosa Que no sé tener Esto Tampoco sé muy bien Lo que es No sé si debe ser Algún bug O algo Pero da igual Comprado He comprado nada A precio de nada Fantástico Venganza Técnicamente Esta es una ventaja Que no debería utilizar Pero es barata Trabajo dedicado No me va a dar Grandísimos beneficios Las muertes No dan mucha experiencia En long war Esto Tal vez Buitre Definitivamente Me va a venir bien Porque tengo poquitos objetos La cosa es que Tengo poco dinero Y tengo que crear La siónica Eventualmente Guerra integrada Me vendría muy bien Pero tengo que empezar A subir gente De nivel Y también Tengo que continuar Desarrollando mi proyecto Super soldado Para que la gente Pueda Para que Para que la gente Consiga las ventajas Guays Aunque no tengan Mucho nivel De soldado En sí mismos Y poder hacer Misiones más Importantes Como Asaltar la base Alienígena Esta Pero Buitre en principio Va a venir bien Esas mejoras Me van a venir Bastante bien Me quedo sin pasta Lo sé Pero no sé Tener dinero Y luego tenemos que Seguir a ver Sin gastar mucho dinero A quien podemos Seguir mejorando Y eso Campo de pruebas Ah es verdad He hecho varias cosas A la vez ¿Qué es esto? ¿Y para qué servía? Ah dios El campo de pruebas No tengo pasta El conector craneal Un momento Esto es una ventaja Del cone ¿He hecho ya lo del Conector craneal? No 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 ¿Verdad? Granadas incendiarias Sería Míralo Pero te hacen falta Tres científicos El caso es que te hacen falta Te empiezan a hacer falta Científicos y cosas Que por cierto Se me ha olvidado crear Katanas Y polleces Que decía que quería crear Construir artículos Rápido Necesito Esto por cierto Está bugueado Ya digo Debe ser porque El modo está desactivado Y cuando lo creo No aparece en el inventario O sea que mola Imagino que pasara lo mismo Con estas dos Que están Pero es mentira Que estén Me gustaría crear Para empezar Una Una ninjato tóxica Que es Ligeramente mejor Al máximo Y como ya tengo Madre mía Toma por saco el dinero Y los cuchillos arrojadizos No te creas que vienen mal También para los ninjas Pero mis ninjas Van a ir con pistola Esto es como un arma secundaria Pero es como la pistola Básicamente Que no rompe Infiltración Tampoco Lanzar Ninjato tóxica Me va a venir bien Porque mis ninjas Hacen bastantes Cósicas Ellos A lo suyo Mientras Aquí ha bajado la vigilancia Eventualmente voy a trasladar Mi operación De llamar la atención A otra zona Que va a ser a esa Pero bueno Creo que no tenemos Gran cosa Que hacer Así que empecemos La misión No encontramos Misiones que merezcan La pena hacer Eso es malo Hay que hacer el equipo A de los ninjas Primero Los ninjas no tienen Su propio equipo Los ninjas nunca van a tener Su propio equipo Los ninjas van por libre Y según hagan falta Se unen a la gente Y cuando tengamos Que asaltar La torre de Advent Entonces los mandamos A todos junticos Junto con un francotirador Probablemente Y seguramente Un comando No y alguien que cure O sea seguramente Un Un especialista Y un francotirador Porque el francotirador Como ese mapa es muy abierto Y siempre tiene la misma forma Se puede dejar Al francotirador En algunos sitios Buenos Para poder campear Al personal Sin mucho riesgo Ahora Ese francotirador Me gustaría Mejorarle Las estadísticas Las habilidades Estas Del entrenamiento Super guay Para ponerle El cono de vigilancia Y todas esas movidas Que Que siempre vienen bien Hablando de Franco Ahí tenemos a una Posible candidata Junior ¿Qué opinas De un cono de vigilancia Que debería entrenar Contigo Para hacer Luego me lo cuentas Mientras tanto ¿Quién tenemos aquí? Koenig Ah Oliver Wilson Te llevé a esta misión Para ver si subías de nivel Y tal Es extremadamente leve No creo que tengas Grandísimos problemas Pero vamos a golismear Por aquí adelante ¿Quién hay? ¿Has visto gente? Buen trabajo Ese no me importa Gran cosa Tenemos que piratear No es Una misión Complicada Se ha visto Peores Pero en principio Vamos sin mucha Prisa Vamos tranquilos Joder Tiene más visión El bicho ese ¿Qué porcentaje Tendríamos de piratear? No está del todo mal Por cierto Ya digo También Ya tenemos las katanas Mejoradas Para poderlas crear Me falta poder crear Las Armas magnéticas Molaría Pero no estoy seguro Si voy a poder llegar A magnéticas Pero por lo menos Láser No sé Pero por lo menos Poder crear Las Los gremlins avanzados Para esos pirateos Que pueden venir bien Mientras vamos a ver Qué hace el bicho ese Y ya veremos Ya digo No tenemos prisa Tengo que ponerte Mejores cosas En tu arma Bien Me muevo al objetivo Annette Tiene fantasma Tú también O sea Que tú vas a ser Mi segunda tía Para infiltrarse Andersen Vas por aquí mismo Puede que a lo mejor Lleve a Andersen Como ninja de repuesto Al fin y al cabo Tiene las habilidades Para ser medio ninja Y la granada de congelación Nunca me podría No me vendría Del todo mal Sería ninja honorífica Porque su clase Honestamente No es Súper específica Vamos a ir Bastante alejados No me gustaría Que me sorprendieran Por al lado Y vieran precisamente A Bill La primera Serán los ninja San Bernardo y Pedersen Probablemente Ninja Es un tío Que se dedica A curar del todo Y Pedersen Y francotiradora Vamos Seguramente sean esos Tengo que crear Los trajes de infiltración De la gente Y mejorar El francotirador Y el gremlin Y entonces La torre la podemos Hacer ya Y la siguiente misión Necesito todos Los supersoldados Necesito toda la gente Con sus deliciosas ventajas Aquí no te va a ver Permíteme que lo dude Aunque el coche es grande Tal vez no te vaya a ver De verdad Por probar que no quede Recibido ¿Dónde está el resto De la gente? Freddy Estamos pensando En una cosa Que todavía queda Un poco Para siquiera Plantearnos Ir a hacerla Me gustaría Seguir investigando No sé Dónde está El personal Vi Madre mía Te está campeando Muchísimo Cambio de planes Nos vamos a tomar Por culo Para acá ¿Has visto a alguien? ¿A quién has visto? A lo mejor He corrido mucho Menos mal que no Uh, bonita casa Creo que este mapa Debe ser de algún mod No me suena La que Uh Está chula Está guays Pero por lo menos Hemos visto ya gente Y gente Que podría ser Campeada de inmediato Pero tampoco Es plan Si no estuvieran Aquí los estúpidos Humanos No tengo Ninguna posición Buena Para campear Tal vez Aquí Súper alejado Pero es que No me están dejando Más opción Malditos estúpidos Humanos Ajá Más gente Vale Cuanto antes veamos Dónde está todo el personal Mejor Antes nos organizamos Uh Tienen un robot Hay que ver Como de pirateable Es ese robot ¿Qué es eso que tienen ahí? Es rosa Y me está inquietando Son Parecen como Uh Son máquinas de estas Para jugar al Al ping pong Este Virtual El robot Ese pasa de todo No me importa No en serio Míralo Ah no Es un billar Y mesas Con Que siguen la temática Fantástico Pues Gracias a Dios Del traje de infiltrado Más las habilidades De ninja Que aquí no hay Dios Que me vea Pero puede que requieran Mi asistencia Porque empieza a haber Tres Más bien cuatro enemigos Pero No pienso llamar su atención Ahora No va a ocurrir Vamos a esperarnos Vamos a prepararnos Porque la cosa Se va a precipitar Eventualmente Mientras tanto Al robot ¿Cuánto daño Le hace esto? No suficiente A ver si podemos Mejorar las hachas Eventualmente Pero Hay que prepararse Para lo inevitable No puedo acercarme Más a ellos ¿Cuál es una lástima? Tú eres El mundo blanco No recuerdo Qué ventajas Te he puesto Pero no te he puesto Protocolo de combate Y casi me arrepiento Porque si no voy a tener Mucho solamente curas Y protocolo de combate A veces viene bien No estoy Alternando bien Mis Mis clases Mis variables Y tú Ves Muchas cosas Razonablemente bien Pero no estamos En altura Lo cual es La lástima De todo esto Ubicación A ver si viene El robot Ese Que me gustaría Verlo Para ver Un posible Pirateo ¿Dónde Se ha ido Tu compañero El robot No iba Contigo Si estáis ganando Una granada Acercaos Madre mía Están provocando El robot No era del mismo Grupo El tío Ese está Solo Y eso es otro Robot Vigía Que está Hundiéndose En la tierra Por algún motivo Por ahí viene Me encanta El reconocimiento Del trayecto De los bichos Esos Es totalmente Infalible Vale Tengo algún Granadero Porque están Provocándome Ya Están pidiendo Por favor Revientame Y no saben Cómo decirlo Estuvo óptimo No voy a poder Dar a los tres A la vez Si hubiera tenido Un granadero De verdad En esta misión Podría ¿Dónde está El paquete de datos? En la parte Más alejada De la casa Como no puede ser De otra forma Pues creo que voy a Seguir investigando Entonces Preferiría No ser yo El que Empiece Ese combate Me gustaría Estar en guardia Preparado Cuando empiece Aquí tenemos Más gente Y una piscina ¿Me puedo meter En la piscina? Podemos andar Por el agua Como Jesucristo O eso O es la piscina Para los chiquillos Que solamente Te cubre Hasta las rodillas Y no más Pero no lo aparece Honestamente Vamos a suponer Que podemos andar Encima como Jesucristo Y ya está Voy Mientras tanto El problema Van a ser Esos Hacia donde Van a caminar Porque Si juego mal Mis cartas Me enfrento A esos dos A esos tres Al robot Y puede que Al otro robot Que está por ahí Y no sería ideal Pero dependerá Donde se mueva Ese otro grupo Y que demonios Ha ocurrido Con el otro Alternativamente Podría forzar Ya el conflicto De empezar Con ellos Con menos vida No vemos A esos de ahí arriba Por estar a tomar Por saco de lejos Solo los bebí Y que no ocurra Lo otro Lo que pasa Es que tengo A dos infiltrados Estos porcentajes Son razonables Estos porcentajes Son muy razonables Me lo estoy planteando Seriamente Y dejar a Oliver Wilson Que es el novato En un sitio de peligro Que es lo peor Que puede pasar Tú tienes correo Y disparar Pero tu correo Y disparar Podría hacer que vieras Cosas que no sería ideal Ver Tus porcentajes Son una mierda Por algún motivo ¿Desde aquí no se está Flanqueando? ¿De verdad que no? ¿Y qué te...? Marchando Tú eres tonto Y en tu casa No lo saben Ahora sí que no puedo Iniciar el enfrentamiento Porque no te has puesto En la cobertura Que yo te he dicho Que te pongas Madre que te parió Vale, nada No, el juego decide por mí No puedo iniciar El enfrentamiento Ahora mismo Porque esa cobertura No es cobertura Ni es nada Ahora, iros Tenéis una granada Más bonica De verdad Qué desperdicio Y ahora puede que Aún así me vayan a flanquear No, pero el combate El enfrentamiento Ya es inevitable Y puedes ponerte A distancia de granada Con los otros dos Así te quito armadura No, eh Me van a ver La pregunta es que Estos dos no se han movido Curioso Supercurioso Pues vamos a hacer una cosa Vamos a guardar A todos menos a ti Porque tú a lo mejor Vas a tener que venir Corriendo a rajar a alguien Y mientras vamos a ver Qué hay por los tejados Hola Hay alguien aquí arriba Porque sería una guarrada Si hubiera alguien aquí arriba El robot ese Que apareció antes No sé qué fue de él Ajá Por ahí resopla ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué clase de sala Es esa exactamente? La entrada Pues Como suba aquí arriba Me va a descubrir Yo voy ¿Te ha caído el live stream? Pues no es cosa mía Y aquí viene el flanqueo Hola Hemos venido a Tomar el café En la residencia esta No os importa Que no Buenas Están un poco cerca Para la franqueo Bien Bien no Buen trabajo Bien 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 Ah bueno Queda el robotito Por aquí No importa ¿Alguien quiere reaccionar a eso? ¿Nadie? Por ahí viene otro tonto Pues nada Tienes fantasma Ya decía yo que no había reaccionado Ah Voy a comprar estos 51 Son de verdad Porque no me importaría Llevarme un robot para mí ¿En Twitch no va al live stream? O sea Debe ser cosa de Twitch Me parece que estaban arreglando algo Porque siempre están arreglando algo Porque siempre hay algo que no funciona Porque es Twitch No, no, no No piratea Por Dios No te emociones Quiero comprobar los porcentajes Porque sería tentador Llevarme uno de estos Guau 42 Ni siquiera lo intento ¿Y esto qué me dice? Los robots ahora mismo No son una Preocupación enorme 33 Nada Aunque las elecciones Podría llevármelas Pues Me veo tentado A piratear a ese bicho Para que reciba balas Por mí Y por la patria Tenemos un 53 Que podríamos mejorar A un 60 Y... Venga Vuelvámonos loco 69 Bien 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 Así que tú vas a ser Mi escudo Humano Robótico en este caso Porque hay un robot Que no me cae muy bien Por ahí arriba No sé por Twitch ¿Qué queréis que le haga? Si es Twitch Uhhh Tal vez no fue tan buena idea Pero por otra parte Tengo al robot O sea que Eso que me llevo A ver Supongamos Que tú me estorbas Sí Supon... Suponemos bien Ahora mismo Te prefiero muerto Que vivo ¿Cómo que te han pillado? ¿Qué haces bajando por ahí? ¿Qué haces bajando por ahí? ¿Por qué? Uhhh Vaya por Dios Por lo menos que nos llevamos Autocargador No me han dado más ventajas esta vez ¿No ha reaccionado el robot? ¿No ha reaccionado el robot? ¿Tú estás alerta O no estás alerta? Porque no me ha salido tu animación Salvo que seas parejita Del que acabo de matar Por lo tanto No me va a salir animación Cago en la puta Tengo que bajar por toda la ventana Pero si no la ha roto Que es lo más cachondo Mi única opción es Activar nieblas Puede o puede que no rojas Pero... No, off, menos mal Dime que va a romperse el suelo Y vas a acabar a través de él Porque me voy a alegrar por ello ¿Lo has tirado con efecto para atrás? ¿Coni? ¡Ajá! Más daño Con lo cual menos estadísticas ¿Cuánto daño? ¿Me interesaría saberlo? No mucho Pero esto no ha terminado El robot pequeño me da exactamente lo mismo Como comprenderéis ¡Bien! ¡Fantástico! ¡Buen trabajo, equipo! Y yo estoy sin cobertura ni sin nada Pero creo que hay una combinación que me podría funcionar Aunque conlleva gastar granadas Pero Oliver Wilson Te hemos metido en el peor sitio para empezar ¿A que sea? ¡Qué mola! ¡Qué viejos recuerdos! Pero mira, puedes tirar granadas como a ti te gusta Ahora Una estúpida cosa de vigilancia Tendré que venir por aquí Esto ¡Ah! Si rompe ocultación Todavía no tengo Hay un aventaje eventualmente para esta clase Que no rompe ocultación Pero merece la pena Porque es un lanzamiento gratis Y gratis es no gasta turno Me desvelan Pero con un poco de suerte Bajo la sombra cierta Y me vuelvo a ocultar ¡Ajá! Funcionó Pues ya está No ha visto nadie nada ¡Nadie ha visto nada! Todavía se va a pedir de Milhouse Y ahora tengo un robot nuevo Que voy a mandar en plan suicida inmediatamente Porque no tengo Bueno, sí, tengo una actividad oculta Pero El robot está para ser suicidado Porque ha explotado la verja El coche lo puedo entender Pero la verja Ok Robot Tienes una misión Que se llama Comprueba ¿Qué ocurre en la piscina? ¡Ataque piscina! ¿Dónde están los otros dos? ¿Dónde están los otros dos? Oye, mamarrachos ¿No? Ok O sea, no están Tal vez nunca estuvieron allí ¿Quién sabe? Me gustaría coger esto Wilson, te toca Y ahora cobertura completa Venga Que no se diga que no te cuido Y ya que estamos Esperemos que no haya nadie por aquí Nadie más, quiero decir Tengo robot de estos No estoy seguro Y no pierdo nada por hacer esto, ¿sabes? Robot Vente a mi inventario Que no sé si tengo de los tuyos Mira la entrada No sabes Es la mansión serpiente Puede que aquí estén Es la mansión cobra Aquí a lo mejor están Los malos De He-Man O sea, de He-Man no, perdón De De G.I. Joe ¿Quién sabe? Yo espero que sí Mira, vámonos todos por aquí juntitos Ya aparecerán eventualmente la peña Y en cuanto pueda te subo al tejado O a lo mejor es la mansión de John Cobra Una de dos El robot se va a cansar de estar pirateado Nada más que porque no vemos a nadie Entraré por la puerta principal Sí, sí, sé que hay fuego al lado No te preocupes ¿Qué ha sido eso? Yo no he sido Puede que haya sido yo Creo que ha explotado algo Robot, tengo una misión para ti Entrar por lo que pensaba que iba a ser una puerta Pero no, porque es una ventana Gritando como un loco Ah, mira, aquí está el objetivo ¿Por qué camino podemos llamar más la atención En plan de escarao? Por aquí Uy ¿Dónde están los dos enemigos que había antes? Hola, mira, ¿a dónde se han ido? ¿Qué hacéis aquí atrás exactamente? ¿Habéis reventado ese coche? ¿Os ha dado envidia? Creo que se ha dado envidia Wilson no, tú el primero no Venga, que ya está feo Anderson, tú que estás oculta, por favor No te importa, ¿no? Yo me encargo Y mientras nosotros podemos ir viendo Cómo demonios se sube a ese segundo piso Porque esta misión... Uh, la... Oh, vale Por aquí tenemos una puerta Por ahí hay otra puerta O sea que puedo entrar Vamos por aquí mismo Y B, ¿puedes no activar el fuego de alguna forma? Gracias Eh... Wow, B llega prácticamente a la caja ya Es ridículo Pero imagino que por aquí No creo que sepan que estoy Y a lo mejor en el siguiente turno Les puedo... Les puedo rajar un poquito Porque siendo extremadamente leve Esos dos deberían ser los últimos que quedan El problema es que... Espérate, puedo subir al tejado Mejor Mejor Esto desafía muchas leyes de la física Pero les podríamos disparar desde nuestro pueblo Acércate un poco más Porque estás exageradamente lejos Alternativamente Si hubiera alguna forma fácil de subir a la casa Como por aquí Pero tendría que invertir dos turnos en hacer eso Acércate un poco Si ni siquiera saben que estamos aquí Estamos súper lejos Y van a ir a por el robot en este turno Aprovechamos para acercarnos Pero con coberturas completas Que no me fío de la gente Robot Recibe Disparos por mí Gracias Ahí tengo que llamar a la evasión Porque nos van a venir respuestos Si no me lo desactivan en este turno Si no me lo matan Voy a ver si puedo paralizar a alguien Se ha quedado en guardia Pues ya está Vas a ser Vas a ser mi Mi salvaguarda Contra esa guardia A excepción De si ¿Qué hacéis? Reventando coches Bonitos 0% Salvo que Vino Activa a guardias Y tal vez podría decirle una cosa a este Pero por otra parte El robot honestamente No me hace falta Vivo para nada Y esto podría llegar a ser arriesgado Si fallo Es malo Si Si no fallo Todavía me queda el capitán Primero vamos a ver ¿Qué podrían hacer los compañeros por mí? Tú Edmundo Estás en tu casa Ahora mismo Tenemos a un Koenig En alguna parte Este 33 No me va a hacer Resultante nada Y yo no puedo llegar corriendo con esta Para llegar a cucharar al otro Si se diera el caso Estoy pensando de que este tío Va a estar ahí Y no le voy a poder hacer nada En este preciso instante Si llegara a acertar este 33 Tal vez tengamos una nueva posibilidad Pero hay que acertar un 33 Que no va a ocurrir Por norma general Por otra parte Podría activar los disparos relámpago Pero me va a dar lo mismo No tengo ni siquiera correr y disparo O sea que activar esto La utilidad es más bien poca Pero En el siguiente turno Tengo correr y disparar Por lo tanto me voy a ir quedando por aquí cerca Segundo Tú no vas a activar el disparo este Vas a quedarte aquí como un muermo Oliver Wilson No sé exactamente por qué te metí por la casa Pero ya que estamos Podemos ir por atrás eventualmente Tú te vas a quedar aquí haciendo nada Y B me parece que va a hacer un poco más de lo mismo Puede haber tirado la cegadora Tal vez tendría que haber tirado la cegadora Pero Que maten al robot El robot me da igual Robot Vaya por dios Siempre tiene que haber un tonto No pasa nada Estoy en mejores posiciones que las que estaba antes Y alguien va a ser acuchillado Me da igual quién Mi corte es completa Jote Pero son más objetivos contra mí De los que me gustaría Uf Bueno, vale Se ha vuelto a quedar en guardia Nadie le importa Ahora sí que tengo que correr y disparar Y disparar Y reacción Y reflejo relámpago Pero la cosa es la siguiente Creo que B puede llegar a acuchillar a ese Y al otro no le va a matar de una Así que vamos a Por si acaso se queda vivo Me quedo aquí Oh no Casi me das Hola Adiós ¿Ves qué bien? Mira, sí, cuela, cuela Sigamos tirando 33 Es por ciento ¿Sabes qué? Te lo digo enseguida Porque puede que la acuchillada Rompa la cobertura De alguna forma Uf Mis opciones son limitadas Supongo que aquí Y los refuerzos siguen viniendo Y sigo sin tirar la cosa de irnos Tengo que tirar la cosa de Oye que nos vamos Ok Fantástico Rosado 8 No sabes Menudo roce Entonces solamente nos queda el robotito Oye, ¿tú lo ves? ¿De alguna forma? ¿Está posible que no? Estúpido robot Por lo menos le puedo tentar Para que venga por mí Al estar sin cobertura A ver, yo qué sé Con protocolo de agoyuda No vaya a ser Pero tendría que piratear La caja con este Pero me parece a mí Que ya no voy a llegar Estoy gastando turnos A Cholón Y tampoco he llamado todavía Que no se evacúen Aún va a ocurrir algo Ah, no puedo llamar contigo Que no se evacúen Porque entonces te descubren Que a estas alturas Creo que tampoco es gran cosa ¿Sabes qué? Llama al Sky Ranger Aquí parece un buen sitio A estas alturas que te vean Que no Me parece que va a dar igual Allá voy No Deja de hacer mis click Por amor de Dios Mira, pues coge esto Hola Ahora hemos venido aquí a provocar No le aciertes Toma, está protegido todavía Técnicamente Aunque me ha dado Y me ha desorientado No es una herida No he esperado Que pueda ir a por él Eh, tú ya has matado Tú también ¿Alguien no ha matado a nadie? Oliver Wilson No sé si ha llegado a matar a alguien Oliver Wilson ¿Quieres llevarte la muerte? Totalmente Porque sí A ver si puedes Que sé que tendría que haber ido por la caja Y no he ido Pero da igual Porque va a ir al final Va a ir el mundo blanco Vamos a dar un poco la vuelta Pero va a ir el mundo Tenemos tiempo Buen trabajo Sube de nivel Y no sé qué clase hacerte todavía Me lo estoy planteando Y tú sigue cogiendo cosas Que parece que te ha gustado Tengo el objetivo Explorando Eh... Vamos a subir Total Ya estoy Y tú también Si es gratis Un día de estos Cuando te apetezca Vale Estaba esperando Pues estaba moviendo El otro todavía Y ahora Eventualmente Podría reanimar Al otro desde mi casa Pero Me da igual Eso no le va a afectar a nada Y enseguida Después de dar un poco de vuelta Por el camino turístico Por arriba Por abajo Por abajo Otra vez Llegamos para acá Fantástico Eh... Quédate en guardia Si aún no van a venir Edmundo Hazme la cosa De piratear Si no te importa Podemos piratearlo Misteriosamente A través de la pared Me vale Ya me ocupo Para el siguiente turno Vosotros Quedaros campeando La zona de huida Y ya está Por si acaso Llegan a venir Esos refuerzos Hostia Esto quiere decir Que el contenedor Se va a destruir En el turno siguiente Con lo cual No lo puedo llegar A piratear Aunque tenga ya El tío al lado Para piratearlo Porque puede ser Estoy ahí Para piratearlo Pero no me había dado cuenta De que quedaba Solamente un turno Podría repetir El turno anterior Porque esto Que le den por culo No me había fijado No puedo llegar De ninguna forma En menos de En un solo movimiento Claro Con nadie Porque estaba diciendo Bueno pues que lo piratee El tío que piratea Que para eso piratea Y a lo mejor Podría con haber entrado A esta habitación Ya Con un solo movimiento Haberlo pirateado Antes Estoy bastante seguro De que es lo que va a ocurrir Tú prepara el arma ¿Cómo? Vale Esperaba que pasaran varias cosas Pero no eso Es que explota Es que explota Digo se ha caído el solo Porque sí Fantástico Esto no ha ocurrido No tenéis ninguna prueba Porque podía haberlo hecho En un solo movimiento Y dice dos Porque me mola Lo podía haber hecho Con dos personajes Y los dejé en guardia Eso ha sido un desliz No cuenta Es que digo Primero Estoy ardiendo Y se cae el solo Digo ¿Qué coño ha pasado? No Es que la caja ha explotado Antes de que la caja Explotara De alguna manera Bien Ahora vamos a hacerlo Fijándome Sí He salido del escritorio Porque si intento cargar la partida No se carga Y se queda cargando infinito Porque es XCOM 2 Y hace esas cosas Esto no se ha visto Y ahora eso A lo mejor Me recuerda Que debería prestar atención A las cosas Vale No pasa nada Nada en absoluto La gente puede llegar A las cosas Eso me pasa Por No mirar Esto por el misclick De antes No se ha visto Las gallinas que entran Por las que salen Aunque no se si he vuelto Demasiado atrás No He vuelto justo atrás Eh Bien El mundo blanco Vamos a No correr más De lo que haga falta Estúpida pared Digo Con entrar aquí dentro Debería poderlo piratear Ya Mira Pues si no quieres coger la recompensa No la cojas A mi no me importa Vi Haz lo tuyo Que es correr Todo lo que quieras Y luego un poco más ¿Ves que fácil? Ya está Pues no quería piratear la caja No la pirateas Ala Para ti Pensaba que a través de la pared Podría Si cuela el enlace Con la resistencia Me lo quedo Guau Ok Buen trabajo ¿Veis? Todo ha salido a pedir De Milhouse Solo espero que termine No explotando otra vez ¿Podemos irnos? Aquí lo tenemos ¿Cómo voy diciendo? Todo perfecto Todo definitivamente perfecto Y tú bájate aquí abajo Total ¿Para qué has subido? Para nada A la orden Quedados en guardia Si total Aunque en el siguiente turno Van a venir Pero en el siguiente turno No ha llegado todavía La evacuación Así que Si nos quedamos aquí Lo que estaba diciendo Precisamente Que no nos vamos Pensaba que ver ¿Por qué? ¿Qué tengo en contra De los números? No me he dado cuenta De las cosas Tú Campea desde un sitio mejor Gracias Y vi Tú te vas a poner 100 medio Para poder rajar Gente que rajar Y ahora se incorporará Un rebelde nuevo A la región Que honestamente No me hace falta Pero bueno ¿Quién viene? Eso Bien al lado Del tío de la escopeta Buen sitio para bajar Me parece Que habéis elegido Mal el aterrizaje Tenía que haber llamado Al Avenger Mil Pez mil años antes Esta misión Nos la hemos tomado Sin prisas Y vas Y fallas Si está a tu lado Triturado Me gusta triturar Solo la he forzado Gracias Edmundo ¿Ves? De vez en cuando Haces cosas Pero habéis pasado Del otro Al otro Y ni siquiera Has reaccionado Si no estás oculta ¿Cómo has no podido Reaccionar? ¿Quién quiere muerte? Venga Venga Que ya has tenido Tú bastante Con lo tuyo A tu casa Pero vas a tener Pero vas a tener Que huir más tarde Nada más Que por no acertar Al tío con la escopeta A tu lado Que lo sepas El resto Nos vamos a ir Y tú te vas a quedar Pensando en lo que has hecho Te parece Y por Dios Ratón Deja de intentar Hacer click En el sitio En el sitio En el sitio Donde no digo Que hagas click Que eventualmente Me la vas a liar Así que eso Quédate pensando En lo que has hecho Connie ¿Eh? Que trabaja el robot Que es más grande Que un Que una casa Y has decidido No No acertarle A la primera Pero Eso exactamente ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cómo tenemos que hablar? Pero bueno Sí Buen trabajo Y nadie Ha reiniciado Absolutamente Nada Porque Los piratas Porque no sé Mirar los relojes Un antiguo Operativo De Exalt Sale desde las sombras Malditos bastardos Esos nos han Traicionado Nos han tratado Como ratas De laboratorio Pero si tenéis Control mental No deberíais tener Se montan historias Para por qué Nos dan beneficios Pero muchas No tienen sentido Porque están Lavados de cerebro Supongamos que Una Exalt Antiguo operativo De Exalt Es una frase No compatible Antiguo operativo De Exalt Significa un zumo De proteínas De estos que se hacen Los alienígenas Con sus experimentos Pero bueno Sí Supongamos que sí Nos trataron Como ratas De laboratorio Toma esto Parece que saben Lo que haces Cristales de léreo Parece que no sé Lo que hago Pero bueno Generalmente No quiero reiniciar Pero es que Es así que me ha cabreado Digo vaya por dios Que coño hace el reloj En uno Que no me he dado Ni la más mínima cuenta Si me hubiera estado Fijando en el reloj A lo mejor hubiera actuado De otra forma No hubiera bajado A este para abajo De forma aleatoria Pero es que No me estaba fijando Nada en el tiempo Que quedaba Ya parece como Que es que no me estoy Jugando nada Jugando XCOM 2 Como si las cosas Pueden a ir bien Y todo eso Y no te la van a liar En cualquier momento Que te despistes Pero seguro Que no me confío Y seguro Que me lo tomo En serio Ahora mismo Y no va a pasar Nada malo Definitivamente no Y Pensaba que se iba a fastidiar La pantalla de carga Que a veces pasa Anderson Discreción es una Esto Se llevó pensando Hace media hora Que tenías estabilidad ya Y no la tienes Ahora el lanzamiento Del hacha No te quita la ocultación Y sigue siendo gratis Y Wilson Ha subido de nivel Y no sabemos Que hacerle todavía No se que clase Hacer con el Tenía cadáver de Advent Tenía No tengo recursos Ya lo se si me los acabo De gastar todos Oliver Wilson Que quieres ser de mayor Tienes buena puntería Así que las clases Que ahora mismo Se me hacen más útiles Para ti Serían O comando O Artillero De estos Como se llaman O artillero Porque los artilleros Que lo sepáis También consiguen La habilidad Casi al final Del todo Del área Esta Que solían tener Los francotiradores Y con la cantidad De balas Que tienen Sus armas Es útil A lo tanto He cogido mejoras Para las armas Si eso es lo único Que si Que bueno Creo que lo voy a hacer Artillero Creo que tengo pocos Y estos al final Consiguen el área Esa también Así que con esa puntería Ese área Podría ser bastante buena Miradlo Está por aquí En alguna parte Zona de eliminación La zona de eliminación Con los artilleros Es entretenida Cuanto menos Así que mis artilleros Van a ser Artilleros comandos Mis Con el área de eliminación Lo que pasa es que hay que subir Muchos rangos Pero bueno Mis Comandos Van a ser una especie Comando Asalto Raro Mis asaltos Asalto ninja Es todo muy bizarro Ya no recuerdo Pero me están haciendo Las combinaciones Las francotiradores Con área de eliminación Por supuesto O zona de Como se llame Y un montón De movidas Artillero Y zona de eliminación No sabía Que lo tenían Y lo he comprobado Que lo tenían Y digo Vaya Y está cheto Está definitivamente cheto Como tienen tantas balas En el cargador Reaccionan un millón de veces Y Es bueno Bien Pues No tenemos energía No tenemos contactos No tenemos dinero Todo va bien Guardemos para celebrarlo Ahora sí Y seguro que si compro Alguna espada de esas Seguro que no explota todo Reducir coste de contacto No me lo digas dos veces El único problema Es que no hemos empezado Ninguna nueva misión No estamos Infiltrando a nadie Ni nada Pero Misión Demasiado poco tiempo Y dejar de querer Ser todos samuráis La siguiente 35% de reducción En el siguiente Contacto con región Bien Primero Creo que ahora sí Podemos hacer el equipo Venga Ahora es cuando El equipo Ah Y te digo más Lo más parecido Que tenemos La de los Avengers Pero me vale O los cuatro fantásticos Pero no La de los Avengers Fantástico Y ahora Asignamos soldados Como por ejemplo El primero Aunque el que ahora mismo Tiene menos experiencia Aníbal Smith Tenemos A Fénix Tenemos a Frankie Santana Que se unió después Pero da igual Y nos falta rescatar Que no sé dónde estarán Por ahí M.A. Y Y Murdock Y entonces Ya tenemos otro pelotón Estupendo Y ahora vosotros Os voy a cambiar el nombre También Y os voy a llamar Los pobres diablos Porque al fin y al cabo Os acabo llamando así Todo el rato Y tú Asensio Maravilloso Y también podría cambiaros El símbolo Y a lo mejor Los pobres diablos Van a ser Así Maravilloso Estupendo Así se distinguen Ya tenemos Al pelotón Asensio A los pobres diablos Al equipo A Y a los veteranos Que barra Super soldados Eventualmente Y sí Estamos barriendo Muchísimo para casa Y hay muchísimos Favoritismos Pero Denunciarme Que les den A nosotros no los conozco de nada Bueno sí Al falso Kamoto sí Pero es el falso Kamoto A quién le importa Sigamos buscando aquí Y por ahora No hay mucha alerta Dios mío No ocurre nada Alguien quiere Atacar algo No aquí No aquí Sí aquí Sí definitivamente Aquí Sí esto Va a ocurrir Ya Podríamos Intentarlo Pero en cuanto Hagamos la misión De liberación Ya sí que No hay vuelta Atrás Me dan un científico Me hace falta Es muy leve Lo sé Pero si llevo A poca gente Y les meto datos La puedo hacer Extremadamente leve Con muchísima facilidad Lo importante Es eventos Un Grupo Ex Advent Conocido como Los exaltados Han estado Creciendo en esta región Incluso luchan Contra las fuerzas Locales de Advent Sin embargo También Tienen Un Acercamiento Bastante brutal Con la gente Con los Con los Aldeanos Comunes Que hay por aquí Básicamente Con los inocentes Les gusta Tirar las granadas Pero por otra parte A mí también Opciones Atacarles A los exaltados Estos Dejar que hagan Lo que les salga Del pijo O Ayudarles A matar inocentes Probablemente Y no voy a poner Las recompensas Pero decidir Atacarles Dejarles que hagan Las cosas que hacen O ayudarles Por lo general Por lo que he visto Hasta ahora Es Suelen ser Las primeras opciones Las más arriesgadas Pero que tienen Mayores beneficios Las del medio Las menos comprometidas Que no hay mucho riesgo Y tienen beneficios Regulares O Las terceras Suelen ser Poca cosa Generalmente Pero casi sin riesgo En este caso Me parece que no lo es Pero Atacarles Es 40% de probabilidades De ganar Un ascenso gratis Para múltiples soldados O que muchos soldados Resulten heridos Dejar que hagan Las cosas suyas Me da Me da Me da aleaciones Y me da El erio Pero perdemos Durante una temporada Creo que es Perdemos beneficios Vamos mensuales En ese sitio En esa región Y ayudarles Gano 75 de De recursos Pero pierdo Mensualmente Y ahora aquí Vamos a ganar 40 menos De dinero Pero por otra parte Nos hemos llevado 75 directamente Así que algo es algo Y hemos matado Inocentes Que siempre mola Oh dios mío No es una buena idea ¿Qué estáis haciendo En esta misión Que es importante Vosotros? Lo siento mucho Pero esto Seguiremos barriendo Para casa Y esta es otra misión Para los veteranos Me temo Porque esta es importante ¿Y quién más se apunta? ¿Quién quiere hacer Cosas de hacer? Pistacho Quiere seguir mejorando Como ninja Y eventualmente Conseguir El rango guay De ninja Ah por cierto Tenemos una Deliciosa Ninjato tóxica Es ligeramente Más tóxica Al máximo Y verdecita Todavía Podría Hacerla Extremadamente leve Si le meto El problema Es que No debo tener Muchos datos Voy a meter A uno más Y ya está ¿A quién más puedo meter? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? Es la clave De todo esto Nos faltaría Comando No tenemos comando ¿Murray? Cobalto Este está Ya bastante cheto Además está Un ropelotón No puedo Siquiera Ah Dios La del casco Que va ahora mismo Que parece el marido Del Doom Pues Maravilloso Me vale Sigue siendo Extremadamente leve Esto Mucha gente Por una misión Extremadamente leve Me parece Pero que le den Granadas Nos faltan también No hace falta Va a ser Extremadamente leve Bueno Estoy planteándome Si no llevo a pistacho A lo mejor puedo dejarla En muy leve Y con los que tengo Apañármelas Lo siento pistacho Ya participarás En otra misión Ya tengo ninja Para esta Creo que la voy a dejar Así como muy leve Así no gasto información Y tengo bastante repartido Muy leve Solamente llegan a ser 10-12 soldados Con 12 soldados Con lo que tenemos aquí Nos la podemos apañar Perfectamente Aparte Tenemos Ventajas Que poner Ahora ya podemos poner Simuladores de combate personal Y percepción de la profundidad Siempre es bueno Para los campers Por otra parte Eh... ¿Quién más se podría haber beneficiado? No estoy seguro Si llevar a Andersen A esta misión A lo mejor Sí que podría Meter a otro más Y quitar a Andersen Es que la clase esta Al final no me acaban Gustando tanto Pero bueno Creo que te dejaré Tienes que subir Rancos Las de puntería Me gustan Para los comandos Esto podría ser bueno Para los asaltos Tal vez Tenemos pirateo por ahí No tengo gran cosa No tengo mucho No tengo mucho para elegir Me temo Así que lo que sí que tengo Que sí que me vendría bien Es pirateo 12 de pirateo No está nada mal Eh... Tenía movimiento No Lo que tenía es esquivar Y me vale Perfectamente esquivar Porque cuando nos descubran al ninja Son los que menos armadura tienen Necesitan esquivar los daños Como puedan Y luego alternativamente Probablemente los asalto Luego a lo mejor Lo puedo cambiar Y esto a lo mejor sería más para médicos No lo sé Acondicionamiento extra Lo que sí que he visto Es que me parece que tengo Una armadura para poner ¿No? No, no tengo Ni armas Ni nada Tengo que empezar a mejorar Mi inventario En cuanto pueda Pero por ahora Me parece que vamos así Tengo silenciador Tengo que tener silenciadores Para poner mi halo Silenciador Vamos a mejorar las cosas Tú Eh... Tienes puesta la culata Tienes puesta culata Y autocargador Pues ponte la mira telescópica Que no está puesta ya Como me sobra otra Tú La otra mira telescópica Así tienes reacción inmediata Y mira telescópica Que no sabemos Si tendremos que atacar de lejos O reaccionar a disparos Eh... Y... Creo que no No tenía más silenciadores Me quedo como estoy Pero bueno Ya estamos un poquito más Mejorados al máximo Vamos a ello No hubiera estado de más Traer un granadero aquí A lo mejor podía haber metido a Thor Que pudieran trabajar juntas Por fin La madre y la hija Pero si puedo No gastar datos Que me van a hacer falta Tengo 113 Son bastantes Pero pensar que enseguida Tengo que empezar a establecer Contactos como un loco Así que Si puedo evitar usarlos Mejor Pero esto es un problema Esto es un compromiso Literal Y en cuanto nos comprometamos Se lía parda Así que rezara Vuestro dios Bien Eso me ha tenido que dar dinero Y Podemos construir Lo que no tengo Investigado todavía Pero que debería estar A punto de ser Investigado La psiónica Pero no tengo dinero Oh por dios No he visto las reacciones A esto No he visto las misiones Para poder siquiera Evitarlo Ahora tienen más puntería Esto honestamente Me da igual Si me aciertan los 15% Como si fueran gratis O sea que No me dices nada Oh ahora aciertan más Si aciertan todos Son unos desgraciados Neurolátigo Y cosas Maravillosas Si Pues Las armas láser Están aquí Pero por otra parte Las armas magnéticas Están aquí también ya Y tengo un tercer científico Que está a punto de llegar En otras palabras Armas láser Se van a esperar Así que yo creo que Voy a investigar al mutón Que me va a dar deliciosas Granadas de nivel 2 Que se me había olvidado Decirlo también Va a ser una cosa importante Y aparte ¿Cuánto cuesta El laboratorio oceónico? 150 suministros No podía ser de otra forma Lo voy a construir aquí Por cierto Porque el laboratorio oceónico Y la cámara de pruebas Como se llame La super guay Esta La cámara de sombras Son lo que más energía cuesta Y al final Te sale más a cuento Que esto no lo sabía En las bobinas de energía Poner Esas dos instalaciones Que no poner aquí Simplemente Cosas que te dan más energía Porque estas dos instalaciones Generalmente las vas a construir Y son las que más energía consumen Y ahora van a ser Gratis Por otra parte Podemos empezar a excavar Aquí abajo Para construir la cámara de sombras Eventualmente Y además que me va a dar Deliciosos recursos Si tuviera que conseguir 46 suministros ¿Cómo lo haría? Avenger trazando nuevo rumbo ¿Tengo algo que pueda vender? El mercado está abierto Ah, Dios mío Quiero dejar de vender Todos mis cristales Del erio Pero es que es una fuente De dinero rápida Además Tengo bastantes ¿Cuánto me hacía falta? ¿46? Pues ya está Arreglado Ah, no Eran 36 Lo que fuera Así tengo 10 Y un grenlin Que se ponga a ayudar a excavar Y tengo el otro grenlin aquí No me sobra nadie ¿Verdad? Vale Fabuloso Pues Pues ya está Pues ya estamos Dentro de poco podré Reclutar A A Kianu Rips Ah mira, también está Sigourney Wears Por aquí Y convertirlo en Sionico Y que a lo mejor Luego casi no utilizarlo Pero bueno Tengo demasiadas clases No tenía que haber puesto las dos Me arrepiento a posteriori Las pruebas que hice Digo Buah, son clases que molan Pero al fin y al cabo No tanto Sigamos llamando la atención aquí Pero no está resultando para nada Para nada, para nada La gente no se da cuenta Que estamos aquí ¿Podemos llamar la atención De alguna forma? Ok He retirado más cosas Bien por mí Apenas me he llevado suministros Por ello Y tú ya estás lista Dentro de 12 días Pero de repente Vas a ser más difícil De acertarte Esta ya está entrenada Básicamente La canoli Sí, me parece que con 11 horas Hacemos poco ¿Cuántos tíos tengo en datos aquí? Tengo 3 tíos en datos ¿Me sobra algún científico? Ahora mismo no Pero me sobrará Me sobrará cuando reclutemos al nuevo Voy a poner al científico Porque aquí no estáis investigando nada Y la fuerza ha subido a 2 Y seguís sin encontrar nada Oye, mi gente de datos ¿Sos todos unos traidores? ¿O cómo funciona esto? Tú no lo eres Pero de vosotros dos No me fío ni un pelo A ocultaros Yo creo que sois más traidores Que en A Tú, sin embargo Me fío mucho de ti Y tú también Te llamas Bayo Vas a Bayo Venga Oh, Dios mío ¿Va a empezar la misión ya? Hemos Cogido la misión Que le hacían falta 7 días Y en esos 7 días No ha ocurrido nada No voy a gastar los datos Aunque resulte tentador Vamos a hacer una muy leve Venga, es perdiosa el río Sin mira, mamá Sin manos Vamos a tirarnos de cabeza A la piscina Antes de mirar Si hay agua o no Nos disponemos a realizar Una extracción de emergencia Para un bit que trabaja Para la resistencia El portavoz Nos ha dado las coordenadas Pero el resto Depende de nosotros Localicen al bit Y escóltenlo Fuera de la zona Supongo que no hace falta Decir que no debe quedar Ni un enemigo en pie Y creo que hemos ganado datos Da igual Pero El caso de no gastarse Los datos tontamente Las comunicaciones de resistencia No las he creado todavía Tengo que crearlas Urgentemente Muy urgentemente Pero bueno Vayamos contra 10 o 12 enemigos Que van a ser 12 Más refuerzos Oh no Estamos No estamos ocultos ¿Por qué me habéis dejado hacer esto? ¿Por qué no me he dado cuenta De que no estábamos ocultos? Afortunadamente Medio equipo Está oculto ¿Dónde están? No sabía No me había dado cuenta De que era una misión De escoltar No son Mis super Mega Favoritas Al máximo Afortunadamente Hemos visto Dónde están La mitad De los puñeteros enemigos Pero eso tampoco Me va a ayudar Una cosa loca A ver Aquí no hemos visto a nadie Ergo no deberíamos ver a nadie Y esto es una tía En guardia ya Vi Ahora sí que quiero ver Dónde está la gente Si me haces el favor Recibido Y sé que no pueden andar Muy lejos de por aquí ¿Qué? ¿Dónde están? Pero yo juraría Que vi gente ¡Oh! Tiene un nivel Subterráneo Más bajo ¡Oh! Este mapa es de De algún mod Este tiene mucha verticalidad Lo cual mola Pero ahora mismo No me viene bien He a todos al coche Vigilarme el coche Ahora mismo Tampoco puedo hacer Muchas más Cosas Al pasar se veía Mucha peña Ya lo sé Y no pueden andar Muy lejos Es la cosa Bien Vamos a ver Vi Hemos hecho dos misiones Con el mismo pelotón Porque no ha ocurrido Nada entre medias Sube para acá Un momento ¿A quién ves? ¿A quién estabas viendo? ¿Y por qué no me lo habías dicho? Patrulla enemiga en marcha Ah, que los ves ahora Dios Qué paranoia Pensaba que los veías de antes Y a lo mejor me iba a cruzar Con su Zona de detección Bien Pues aquí abajo hay gente Uno de ellos es un capitán Lo cual no me mola Y ahora deberíamos ver Cuando los vemos Fantástico Lástima no tener Una triste cobertura decente Arriesgado Ligeramente menos arriesgado Y aquí podemos quedarnos en guardia Y aquí podemos Por amor de Dios Escóndete Aunque El setero tiene seis de vida Tú solamente quitas cinco Lástima Y tú vas a seguir oculta Vale Así que me viene bien Que estés cerca Y aquí no vemos Nada Así que aquí Sí vemos cosas ¿Ácido? ¡Oh Dios mío! ¡Oh! ¿Veis ese rastro de ácido Que no debería ver? Me indica que probablemente Hay un enemigo Aquí De hecho Definitivamente hay un enemigo aquí Este enemigo Es de un mod Y una vez que vi a este enemigo Dije Dios mío Con lo rápido Con lo temprano Que salen en la historia Me arrepiento De haber activado este mod Porque es un desgraciado Que es un coñazo Gigantesco Y va a subir por aquí Lo cual está en nuestra Puñeteras espaldas Así que voy a recibirlo Con los brazos abiertos Pero estoy oculto O sea que no voy a recibir Nada Mierda Dime que no va a subir Por las escaleras Como parece que va a hacer Y salirme por detrás Joder Estáis muy repartidos Ah Hola Me has visto Es verdad que no estoy oculto Me vale Pero está en una posición Bastante incómoda Para nosotros Se ha quedado en guardia ¿Dónde está? La Puta bicha Estaba andando al lado Con No, sigue aquí Mirad No puedo moverme aquí O sea que está aquí El enemigo está aquí Y lo voy a ver A las malas enseguida Madre de Dios Puedes disparar dos veces Así que me parece Que te va a tocar Disparar dos veces Aunque está sin cobertura Técnicamente Pero dispara dos veces Mejor muerto Que no muerto Ese Oh Dios mío Voy a tener que seguir Una ruta bastante Rocambolesca Ah ¿Cuánto quita esto? Que lástima B Te necesitamos Oh Dios No Hay un cristal Mi peor enemigo Salvo Que puedo atacarte Desde aquí Ok Nada 90% Estos parámetros Son aceptables Deja de intentar Asesinar a esos Aunque es tentador Y ahora nuestro arma Quita ligeramente Más al máximo Ni vemos cuánto Le hemos quitado 17 Crítico Uh Ascenso Buen trabajo Tú Vas a esconder la cabeza Pero la vas a esconder Ligeramente más atrás Porque puede que nos vengan Por el culo Los enemigos La tentación de dispararle En la boca Al tío ese Aumenta por momentos Pero debo evitarla Porque ellos Aún no me han visto De alguna forma Aunque por otra parte Tienen que ser alertados En algún momento ¿No? Vamos crítico Me vale Un tonto menos Es un tonto menos Lo que pasa es que Ahora ese se va a mover Va a cambiar de posición No esperaba Que fuera a huir Yo estoy descubierto Pero el problema Es que Hay un enemigo Aquí abajo En este cuadrado Exactamente Y eso quiere decir Que me puede flanquear En menos que nada Aunque por algún motivo Nos está moviendo No, de verdad Necesitamos verte Haz cosas ¿Qué haces? Sube para acá Si todos sabemos Que estás en ese cuadrado Mira Tututuru Tututuru No podemos ir a ese cuadrado Misteriosamente Sube Si lo estás deseando Wow Se desvaneció Me vale Vaya por Dios Ese tío le gusta Entrar en las sombras De forma misteriosa Dios La tentación de bajar Aquí abajo Y meterle unos escopetazos Es grande Pero en cuanto me mueva Reacciona No nos podemos Mover Nada De nada Ese tío estaba ahí ¿Qué opina de las granadas? Ni le va ni le viene ¿No? Pues a tomar Por culo Te crees que no sabemos Que estás aquí Pero sabemos Que estás aquí Salte Asoma la cabecita Ah, tiene armadura Triturado Ahí está Es una víbora Pero tóxica Aunque las víboras Ya son tóxicas ¿No? Hola Tú por aquí ¿Cómo va eso? Te quería decir una cosa ¿Cómo puedes no verla Si la tienes aquí? El caso es que por donde se mueve Deja rastro Estamos en el límite del mapa Esto es el puñetero Límite del mapa ¿Te lo puedes creer? Y en cuanto baje aquí Voy a ver al otro Mamarracho Pero básicamente son tropas enemigas Y la temática es que son tóxicos Este también tiene balas tóxicas O algo así De envenenar Esto no va a funcionar Como estaba deseando Pero creo que Buitre va a funcionar Dame todas las cosas Uy, me han soltado una granada de gas Y más cosas Eh, cincuenta y pico No pasa nada Tengo una granada con su nombre En cuanto esto Quiera seleccionar a quien yo quiera Vale Primero, coberturas Te haré caso Segundo, granadas Toma esa Y no es bueno quedarse Sobre todo lo que más me fastidia de estas De estos enemigos Es que son básicamente inmunes a A ninjas y todo eso Porque cuando mueren Explotan Entonces estar a su lado No se va a ver Pero hacen una explosión de gas Ahí está la explosión de gas Y se va a ver Entonces no es No es la mejor de las ideas Estar a su lado Rajándole Son unas porculeras Ojalá no las hubiera activado Me arrepiento muchísimo Uff Esto es No quiero Descubrir a B Tampoco me gustaría Descubrir a esta Pero hay que hacer algo Con ese mamarracho Porque tiene mucha libertad Ahora mismo Intentador Vamos a probar No me falles Esas Ay claro No me ve Aunque falle Gracias Lanzamiento silencioso Aquí no hay nadie Nadie en absoluto Es mentira Uy necesitaría llevarme Esos cadáveres Son cadáveres especiales Por cierto Ambos soldados De la peste De la peste Estos No me tientes Que me gusta mucho Rajar cosas Pero a lo mejor Debería hacer que B Estrajera Estrajes esos dos cadáveres Madre mía Ese tío tiene demasiada libertad No me gusta Que tenga tanta libertad Es un oficial Siempre puede marcar A alguien Madre mía Estamos en una posición Incomodísima Pero bueno Haz arma estable A lo mejor ves a alguien Estamos en mala posición Con la Franco ¿A quién estás disparando? Estás en cobertura completa No pasa nada 18% Vale Fantástico Ha malgastado su turno Ey Podemos hacerle El Kabukiri origami Este Solo porque sí Pero no sé Que puedo ver Por ahí adelante Vamos a hacer una cosa Que no se diga Que no planeo las cosas Aunque definitivamente No planeo las cosas ¿Me puedes decir Si hay gente Más o menos Por allí? No lo parece No sé dónde están Todos esos dos enemigos Pero le voy a hacer Le voy a hacer Un crucigrama En la cara Voy a activar Kabukiri Después de Disparar Espero que sí ¿No? A ver Te voy a hacer Un sudoku No puedo Activar Kabukiri ¿Por qué no puedo? Requiere Requiere dos Acciones Con lo cual Haberle puesto El Kubikiri Este A los asaltos No es tan Buena idea Mira Todos los días Se aprende algo nuevo ¿Qué te parece? Interesante ¿No? Bien Supongamos Que pudiera A lo mejor Hacer el Bajo la sombra Esto va a ser Arriesgado Pero puede Funcionar Hola Oh no Me has descubierto A ver Tiene que salir Min 2 Si no No vale para nada Esto Ataque 2 Gracias 2 Vale Ya está Así Continúa Oculto Que es lo que me interesa Al fin y al cabo Y ahora podemos seguir Explorando el mundo Y a ver si huimos Un mes de estos También No estaría de más Estoy en marcha ¿Dónde estarán Los enemigos? Ajá Hola Mierda Tengo que extraer A esos dos cadáveres Bueno Pero ya tenemos Nueva información Relevante A nuestros intereses Porque podemos utilizar Para huir nosotros mismos No gracias Esas dos serpientes Están en su casa Tomándose un café Creo que voy a Extraer esos cadáveres Voy a infiltrarme Con Con Anderson Y yo voy a ir A extraer esos dos cadáveres Porque tienen Sus propias investigaciones Que hacer Así que No está de más Tanta madre de Dios Cámara isométrica Y ya nos movemos Madre mía Llegamos aquí media hora En la misma posición Pero es que Es que Era un mal sitio Oh Dios mío Puedo mover hasta Pedersen Hay muchas serpientes Oh Dios Espero que no esté la otra Espero que me faltaba Por si acaso Preparar el arma Otra vez Que hay serpientes ¿Qué? ¿De dónde salís vosotros? Oh no El tonto del escudo No No os pongáis detrás De cobertura Venid hacia mí Eso Priorizar al tonto del escudo Que es un tonto con escudo Mierda Hay dos serpientes Aquí cerca No marques Gratis No vale Atacar De forma gratuita Nada más salir Cabronazos El Kabukiri este Tendrá un porcentaje asqueroso No está tan mal Ay Qué poco me falta Para meteros El doble ataque Este por el culo Madre mía Qué bien lo íbamos a pasar Todos juntos En amor y compañía Hablando todo un poco ¿Quién quiere ser rajado? Tú quieres ser rajado Pero tú Definitivamente Quieres ser rajado El tonto que está En la cobertura completa Vaya que si quieres ser rajado Y eso que el portador De escudo Generalmente es mi prioridad Pero este tío Está en mejor cobertura Y ya que no ha hecho El escudo todavía Puedo dejarle vivir Aunque sea momentáneamente Y ya queda poco Para escapar Estamos cerquita No has visto nada Nada de nada Nadie ha visto nada En absoluto Hablemos de todavía Puedo rajar a más gente Que es siempre Bastante entretenido Vamos a dejar solo Al portador de escudo Solamente 72% ¿Cuánto porcentaje era el otro? 72% también Te has abonado Puedo hacerle 2-60% A este tío Yo creo que es un razonable Oye camper ¿A quién estás viendo? 87 ¿Ves? Este número es mejor Venga vamos Y que conste que tenemos Dos serpientes A un tiro de piedra Que estarán oyendo Todo esto Vamos a jugárnoslo Todo por el todo La infiltración Me dura menos De verdad Buenas He venido a hacer Parkour Con los asientos Bien Buen hachazo Sin cobertura ninguna Pero este tío Va a morir Tengo 2-60% Más Lo que quiera tener Vale Primer 60% fallado Está dentro de lo No pasa nada Definitivamente no va a pasar nada Y vamos a acertar ahora Eso Técnicamente es acertar Pero sin muchas ganas Te voy a decir también Y aquí tengo 25 ¿Te lo puedes creer? Me Yo no quiero reventar cosas Pero es que me obligan Nada Tenemos que tirarle granadazos No pasa nada Aunque por curiosidad 67 Sí Pero no voy a picar Estás mejor muerto que vivo Me temo Tengo una tía sin cobertura A tu lado Por fortuna no tenía Sí tenía botín Vaya por Dios Tú quédate en guardia Que vienen las serpientes Uh, tenemos fuego de cobertura Bien No, fuego malo No han reaccionado No han hecho nada Bien Vamos a no pasar por el fuego Vi, ¿qué te parece? Como idea Ay Dios ¿Sabes que se me acabo de olvidar? Tenemos que recoger cadáveres Esperar Tengo 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 faena ¿Dónde estaba el otro cadáver? Hay un cadáver aquí, ¿no? Vale Vale, pues puedo venirme aquí Coger el cadáver Y luego en el siguiente turno Eh Engancharme para allá Vale No pasa nada Pero ya no tengo nadie para explorar Aunque sé que Sé dónde están las dos serpientes Que es lo que más me importa Aquí hay fuego Y el fuego es malo Y los refuerzos ya están al caer Pero ya, de ya, de ya Y no nos quedan muchísimos turnos para huir Pero todavía podemos Está el objetivo cerca Es lo único bueno Que el paseo que hay que darse no es muy grande Recarga Y en contra de mi juicio Te vas a quedar en guardia aquí Porque tienen que aparecer las serpientes ya Tienen que estar al caer Definitivamente al caer Ahí vienen Pero tienen que venir ya Me extrañaría que no venían ya, ya, ya Joder, a tiempo de meterse la cobertura completa En serio No había reaccionado a nada A través de las escaleras Me vale Y el Kabukiri Seguiré sin poder utilizarlo Porque Fue un error cogerlo No me di cuenta A lo mejor aún puedo cambiar la ventaja posteriori Bien Vamos a hacer nuestras cosas 56, eh Las he visto mejor en los porcentajes 31 y 71 Sin embargo asesinar Asesinar es bueno Salvo que ocurra eso Claro No tengo correo y disparar ¿Por qué Debería tener correo y disparar? ¿Para qué? ¿No las veis? Sí, no Tenía muchas esperanzas Uff ¿Quién más tiene granada cegadora? Vi Puede que te tengamos que descubrir No lo descarto Porque está la cosa regular solamente Por favor Acierta ¿No? Ok Creo que cada vez Es más inevitable Descubrir A vi Por amor de Dios ¿Qué porcentajes son estos Siquiera? Ni siquiera lo voy a intentar Tú Voy a descubrir a vi Vale Vale Por lo menos Esa tiene niebla roja Ya es algo Esto es absurdo Esto es absurdo La cobertura completa me mata Si tuviera que correr y disparar Tengo un 43% Nadie sabe muy bien Cómo Puedo intentarlo Al fin y al cabo Sin correr y disparar Es tontería Si quiere acercarme Porque la cobertura es completa Así que el flanqueo es cero Y ahora Nunca jamás podremos extraer a la gente De verdad Yo quiero extraer a la gente Pero el juego no me deja Esos cadáveres me vendrían Bastante bien A dar vueltas A correr Por lo menos Se quedará bien Mira que 13 No sabes Vale Podemos irnos De una maldita vez Esto empieza a ser ridículo ¿Dónde están los refuerzos? Porque no Tienen que estar Definitivamente al caer Hacia la salida que vamos Venga No os quiero ver Paraos Tú puedes correr Y en guardia ¿Verdad? Vale Vi ¿Hasta dónde puedes tirar el gancho? Si no Esto es tener mucha fe ¿Verdad? Tú tardarás más en llegar Lo sé Pero es que es lo que Es que es lo que nos toca Hija ¿Qué quieres que te diga? Tú coges la recompensa Y nos subimos con el resto Venga Con un poco de suerte Aún me dejan un turno más Para respirar los enemigos Pero esos dos cadáveres Es que me interesan De verdad que sí Y ya Venga Se acabó Se acabó la guardia Vi con el traje Y con ser ninja Corren un huevo Eso es Fantástico A mí particularmente me encanta Menos mal que la subida Está justo aquí de inmediato Porque aún podría haber Alguien ahí dentro Cosa que no quiero pensar Demasiado fuerte No vaya a ser que se cumpla Bien Vale Me dejan un turno Fantástico Extráeme al tío este Gracias Te vienes para aquí arriba Si me haces el favor Con lo cual Técnicamente no hemos gastado Ningún movimiento Y me llevas también Al bicho este Fantástico Y ahora A correr Eventual Ay no Claro Usar el futón Sí que me gasta turno Vale No Sí he gastado los dos turnos Pero no pasa nada Bien ¿Quién está más cerca? Tú Si por lo menos Hay alguien que en guardia Recibe los disparos Tú ¿Por qué no te he extraído Directamente? Da igual Hubieras llegado Da igual Aquí nos vamos Todos O el El Avenger No El como se llame La nave esta Al río Pero no Debe quedar más gente Los he debido aniquilar A todos Fantástico Vi No sé si vas a llegar En un solo turno Porque he gastado ya He gastado ya El gancho Pero bueno Uno activa disparos De reacción Así que me da lo mismo Vi Pregunta retórica ¿Hasta dónde llegarías? De sobra Más que de sobra Seguro 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 Vamos a hacer una cosa Nosotros nos vamos Vi Luego nos cuentas Qué tal Qué gente ha venido Y todo eso Pero como uno activa disparos De reacción Literalmente Su existencia Me da igual La de esos refuerzos Así que ya está Evitemos males mayores ¿Dónde vais a salir? Por ahí arriba Me importa poco Ah no Todavía no han salido O sea que hay más enemigos ¿Dónde estaban? Qué cabrones Mira cómo campean El sitio al que tenemos que huir Pero me da lo mismo Y si os ponéis tontos A lo mejor aún me voy Rajando a alguien Si estáis dentro De la zona de huida Porque puedo hacerlo Son invisibles Pero sí Sí mira Aquí hay uno Le podría rajar Pero no lo voy a hacer Paso Voy a irme Y que se queden Como tontos Ahora como se quede Alguno al lado La reja se la lleva De regalo ¿No? Hola Ah que ahí reaccionáis Sí Bueno Luego Luego me lo cuentas Adiós Pringaos Aunque solamente eran dos A lo mejor se me hubiera quedado En guardia y todo eso Eran dos muertes más Un poco de experiencia Nunca viene del todo mal Pero núcleo del erio Fantástico Impecable Maravilloso Se me olvida siempre Leer la historieta Que ponen al final Pero da igual Vino un tío y dijo ¿A que no te No te vas a creer Lo que ha ocurrido Cuando he ido al baño hoy? Efectivamente Ha salido esto Fantástico Tómalo para ti Y ya está Uh Creo que se va a laguear No No Vale Es que a veces la pantalla Esa se peta Es maravilloso Buen trabajo equipo Misión Recojonera ¿Quién ha subido de nivel? B Me parece correcto ¿Ha participado en siete misiones Ya este grupo? ¿Seis? ¿Cinco el que menos? Madre mía Tienen ya Tienen ya rodaje El alcance de detección Nah Objetivo difícil Puede Cinco de capacidad de esquivar Por cada enemigo Puedas ver esto máximo de más treinta En las situaciones en las que acabamos Rodeados de enemigos Quieras que no Ese más treinta Se nota Despiadados Sin embargo Tus ataques cuerpo a cuerpo Contra enemigos biológicos Ignoran su blindaje Y esto No hay situación en la que no me haya venido bien Y además Dos más de daño crítico Por si acaso El daño crítico que hemos hecho Ya a diecisiete No nos valía Diecinueve Suena mejor Junior Disparo de precisión Sí, por supuesto El resto son mamarrachadas Claro que lo son Vale Bien Tú Eres El mundo blanco Tenemos puesto fuego de cobertura Vale, no Te voy a poner siempre vigilante Pero es en el siguiente nivel Así que protocolo médico Está asegurado Vale, nada Fantástico Cura a la gente Nunca viene mal curar a la gente Y silenciador avanzado Bonito Y más cosas Maravilloso Estos dos cadáveres Tienen sus propias investigaciones Y por eso me he salido A posta a cogerlos Aunque creo que ya debía tener Alguno del otro cadáver Pero bueno Porque solamente me han dado la víbora Pero las víboras son un coñazo El caso es que puedes crear Objetos de inventario De armaduras Y todo eso Pero armaduras de estas De equipación No armaduras armaduras Pero que te dan ciertas ventajas Contra el veneno Y cosas similares Pero Honestamente No me gustan mucho esos enemigos Son un coñazo Casi mejor no los hubiera puesto Pero empiezan a salir muy rápido Y Son Son bastante porculeros Las cegadoras Desorientan a los robóticos Ya Pero Prefiero Penetrarles su deliciosa armadura Que siempre tienen Así que Formidable No te creas que es malo Esa Posibilidad de sobrevivir No está mal Pero Venga Vamos a ponerle Solamente es uno de daño adicional Pero bueno No es mala ventaja ¿Quién más sube? Sin merecerse lo que lleváis En venir a misiones No se sabe cuánto Porque estoy nada más que usando A los mismos tontos Todo el rato Y empieza a notarse ya Ahora debo llevar a otra gente Que si no Vamos a estar descompensadísimos Un poco de cobertura No hay más opción Literalmente No hay más opción De corredera lo siento Pero no merece la pena El experimento ese que hicimos No va a llegar a ninguna parte Ah, tú vas a subir Un momento Tú eres la falsa del pelo Verde, ¿verdad? Tú eres la nueva tía del pelo verde Que le estás copiando el estilo A nuestra otra tía del pelo verde Que ahora mismo no recuerdo dónde está Creo que es esta Mírala Igualicas Te lo puedes tú de creer Pues no te voy a hacer No te voy a hacer artillero Vas a ser Oh, Dios mío Tienes uno de pirateo nada más Te iba a hacer hacker Pero es que tienes uno de pirateo Que de todas formas Con lo que vas a subir Va a ser casi irrelevante Pero bueno, no sé De todas formas Está un poco feo Y tres de salud Puntería razonable ¿Quién quiere tirar granadas? Tú quieres tirar granadas O tal vez Hacerte técnico Pues ya está técnico Pero Spoiler Es muy probable que no te utilice Porque no uso mucho a mis técnicos Que lo sepas ya Y ponte el arma de verdad Por cierto No el arma falsa Me harías un favor Ves que bien mejor Hablando todo un poco No le puse el arma falsa También a Ah, no Aníbal Smith no ha subido de nivel ¿Quién subió de nivel? Que se ha equipado un arma Que no vale para nada Wilson Míralo ¿Qué haces con eso? Si tenemos el arma vieja Mírala No te traes recuerdos Mírala Como en tu época Aunque tú creo que fuiste Asalto Pero lo mismo me da Los técnicos van a encargarse De los refugios Lo más probable Efectivamente Lo están diciendo por el chat Y los técnicos Seguramente se encarguen De refugios Porque No me Tengo No los No tienen tanta utilidad En mis misiones Me temo Aunque Puede que haga uno Que vaya a fuego Ya veremos Es un experimento Que estamos Investigando Pero es posible Bien Pues Vamos a dejarlo ya Por hoy Me temo Y aquí Dentro de nada Se va a liar Parda Porque ya hemos Hecho la misión Así que Localizar y destruir El centro de operaciones Regional Está A puntito Por cierto Tenemos que hacer El conector craneal ¿Puedo hacerlo? Bla 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 Ya vale Ya vale Es dolorosamente evidente Que el mod De que se callen Los NPCs No funciona No tenemos cadáveres De oficial de Adven Había Dos cadáveres De oficiales De Adven En la anterior misión Me tenía que haber dado cuenta Y haber cogido uno Ya que estábamos Vaya por Por Dios Venga nada Ea Un pequeño Desliz Más A sumar A la lista Pero bueno XCOM Se acabó por hoy Mañana más Puede que Cogiendo más oficiales Porque me hacen falta Pensaba que tendría Cada vez de oficiales No es una cosa Que generalmente falte Pero fíjate que Fíjate que no No tenemos ninguno En absoluto Ya hemos matado Unos cuantos Y los que nos quedan Por salir Venga Ahora si lo dejamos Nos vemos Mañana 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 Tengo fiesta Así que Live stream Venga Hasta luego Se acabó XCOM Hasta luego Adiós XCOM Me c... ¡Gracias!